Música 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 6-7, base con la veda Corre a ver Por alerta nos están informando que roban a un pasajero en 197 Panamericana ¿Usted se encuentra ahí? Si señor, estoy con la víctima Informa son una chica tipo Rastas y otra de Remena Blanca De su traje en su teléfono Música 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 Por visual, se encuentro frente al chango Acerquese por Música 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 Tengo la lista, mándenme personas femeninas, por favor. ¡Suscríbete al canal!